Muy bien, dentro del desorden que ha caracterizado esta semana aquí en el programa de que hemos comenzado con un productor, hemos estado con otra productora, hoy tenemos dos grupos aquí en Radio Capital, muchachos, orgánicense al toque, y entonces luego de tener este gran grupo de jazz, bongo, bop, vamos a tener a un grupo de jóvenes baladistas, rockeros, se llama Exentos, la verdad yo ya los conozco, suenan muy muy bien y les doy la bienvenida a Jan Serra, la segunda voz y segunda guitarra, Miguel Ramírez, Fernando Enciso y Joan Vera, muchachos muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, señor Augusto, es un placer estar aquí. Profundo me diga señor o te despido la radio. Ya, perfecto, Augusto. Muy bien, cuéntanos para toda la audiencia de Radio Capital, ¿qué cosa es Exentos? Exentos es una banda de rock alternativo con influencias grunge, empezamos más o menos hace ocho años haciendo covers de Nirvana, y más o menos hace dos años que estamos dándole así a los temas propios así, a todo dar pues. Así es. ¿Y qué cosas pueden, este, cuánto tiempo tienen tocando? Nos conocemos ya desde el año 2005 más o menos, que empezamos con esta serie de los covers, ¿no? Oye, este, ¿qué tal? ¿Se puede ir a tu casa a tocar unos covers? Tengo unos amigos que tocan música, ¿no? Ya, bacán, empezó hace como cinco años, seis años, ¿no? No, ocho años, ¿no? Ocho años, ¿no? Sí, pero hace como un año, un año y medio más o menos que recién estamos dándole, este, ya con, como debe ser, ¿no? A los temas propios, sobre todo. Sí, a los temas propios. Se tocan uno para que la gente los conozca. A ver, a ver. A ver. Y mientras siguen así desinfundando la pistola, o sea, la guitarra, me van contando y les cuento. La banda se inició en el año 2004 en San Juan de Miraflores. Joan y Miguel eran amigos, se conocían desde el colegio y ya tocaban, pero Jan recién tenía un año tocando. ¿Tocaban instrumentos? Claro. ¿O tocaban a sus amigas? Joan y yo, yo sé, Miguel, este, Joan y yo, este, siempre, bueno, nos conocimos en el colegio y, bueno, empezamos nosotros primero con la música y de manera casual nos encontramos con Jan por el barrio. Básicamente somos amigos del barrio. Ah, muy bien. Y así se inició. Y así empezó Exentos. ¿Y a dónde va Exentos? Tratar de difundir lo máximo que se pueda nuestra música. Ahorita estamos recibiendo, gracias a Dios, apoyo. Como les subo como el de tu programa, a gusto. Y nada, vamos a empezar con este temita, se llama Super Hombre. Super Hombre. Listo, vamos. Un, dos, tres, Exentos, aquí Radio Capital. Subes y más a los demás. El poder entre tus piernas. Lo sientes, lo expresas, te crees un super pero hombre, todos te respetan. Eso piensas. Radio Capital. Tu voluntad se impondrá Quien no obedece, ya verá Quien no obedece, ya verá La boca cerrada Deben mantener siempre Repetir en coro, mande Señor ¡Hey! Radio Capital Muy bien, Exentos. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Super Hombre se llama. Super Hombre. ¿Esa es de las primeras que han compuesto o de las No, ese es de las últimas. Hemos grabado recién ese tema, este año lo terminamos de grabar Y, ¿cómo se llama? Un tema más o menos que habla así sobre las personas con la autoestima muy elevada, ¿no? Es una crítica así, una pequeña crítica. Por eso son Super Hombre, ¿no? Como Anguar, después de que fue entrevistado en Delo 16. Ah, ya. Entonces, con todo cariño para él. Y, ¿dónde suelen tocar? ¿En qué circuito andan? Hay una polilla acá, Ani, que está que da vuelta desde el corriente. Me tiene podrido. Es una almita, es una almita. Es una almita. Una cosa increíble. ¿Qué es esto? Ya parece un pterodáctil. Buen pterodáctil. Saca esa polilla. Saca la polilla. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿dónde suelen tocar? ¿Dónde se les suele encontrar? Los que quieran, ya han grabado, ya han grabado. Nosotros también me regalaron uno que tenía una rata en la... En la portada. En la portada del CD. Sí, un ratoncito muerto. Normalmente tocamos por el centro, a veces por Barranco, depende de donde nos llamen estamos ahí. Siempre dicen para tocar. Exentos siempre va a todas donde nos invitan. Así es, sí. La idea es difundir, la idea es difundir lo máximo que se pueda los temas, las canciones, ¿no? Difundir y nosotros nos vamos agradecidos por las oportunidades que nos están brindando, pues, ¿no? Pues, entonces, vamos con la canción, la segunda canción. Segunda y última canción acá de Exentos esta mañana en Radio Capital. Un gusto estar aquí con Jan Serra, Miguel Ramírez, Fernando Enciso y Joan Vera. Saludos, mamá. Así es. Quieren mandar saludos a su papá, mamás, enamoradas. Un saludo especial para mi mamá y mi papá que siempre me han apoyado. Padres, a todos nuestros padres. Padres de cada uno. A los fans que se unen a la página, que realmente es por ellos esos buenos comentarios que tienen hacia nosotros, que nosotros podemos y queremos seguir haciendo música, ¿no? Por esas personas que nos apoyan. A los fans de Facebook, ¿no? A los fans de Facebook, sí. Facebook en las Exentos. Sí, ahí nos pueden encontrar. Sobre todo, nosotros nos movemos por el Facebook, ahí por ahí nos pueden ubicar. Cualquier cosita también, al numerito 9936 27087, nos encuentran como Exentos, ¿no? Exentos. A ver, para los que no saben, es E-E-T-O-S. Así, ya decía yo. Adi, ¿por qué me han puesto Exentos, E-X-E-N? Me está confundiendo. ¡Uy! ¡Uy! Muy bien, muchachos. Ya mucho... No vacilen a la profesora que lo saca ahorita. Muy bien. Vamos con la segunda canción y con esta serie de Exentos. ¿Cómo se llama? Esta canción no está en el disco, pero es nueva y la queremos estrenar aquí. Sí, esta canción se llama Miserable Sociedad. Miserable Sociedad. Miserable Sociedad. Quince radicadas. Marcarián. Con todo cariño para el profesor Sergio. Para el profesor Sergio Marcarián. Miserables. Fue Exentos. Aquí Radio Capital. A tocar, muchachos. Lúzcanse. ¡Uh! Radio Capital. Tu opinión importa. Él se esforzó y sacrificó los sueños que estando solo alguna vez se propuso. Ella prometió sin condiciones darle amor. Pero olvidó y en cuanto pudo se marchó. Él no soportó. Se pegó un tiro. Ella se enteró. Cuando sonrió. Fue una buena madre que un mal hombre abandonó. Trabajó hasta tarde y sola se retiró. Caminó a casa un maldito la interceptó. Luego de violarla sin piedad la asesinó. Por más que grito. Al aire importó. Olvió ahora. Porque mamá no está. Dominó Álvarez. Directorao y студadors. General extra morirán. Brit sollteán en el control procedimiento de la MAC. PLA. ¡Bravísimo! Fue exento esta mañana en Augusto Amplá Mucha suerte muchachos, muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes señor Augusto por invitarnos Augusto A gusto, a gusto Muchas gracias a vosotros por invitarnos Se están maleando ustedes Muchas gracias por la invitación Un gusto, la verdad que mucha suerte, lo voy a seguir Cada vez que estén con noticias, cosas que compongan Me pasan la voz y se dan su vuelta por acá Las novedades están en la página de Exentos En Facebook Y ya nos estaremos viendo ya próximamente Gracias a todos los oyentes Recuerden que estamos haciendo rock nacional Y hay una movida Hay un montón de bandas, no solamente nosotros Hay muy buen rock aquí en el Perú Por eso este segmento es justamente para esas bandas Muchas gracias Fue el programa y ahora les digo que Y ya estáis en el Perú Y ya estáis en el Perú